¡Bien! ¿En qué país estamos? ¡México! ¿En cuáles son los mejores estados de este país? ¡Estados de México! ¿En qué país estamos aquí? ¡Sí se puede! ¿Cómo puede? ¡Sí se puede! ¿Y cómo es el Estado de México? ¡Sí! ¡Nos vemos el último pa! ¡Sí, nos vemos el último pa! ¡Estados de México! ¡Ra, ra, ra! ¡Oye, gente! ¡Un aplauso fuerte a Estados Unidos!